A ninguna mujer, por bonita que fuera Le había entregado, mi vida entera Les hablaba de amor, les contaba mentiras Pero toda mi vida, me burlé del amor Llegaste tú, terminó mi maldad Tú tendrás de mí, toda la felicidad Música Tú tendrás de mí, toda la felicidad Música 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 Música